Tengo una pena porque te fuiste ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste y ahí me quedé muy triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor A los caminos yo recorrí, pensando en contra de allí Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir Tengo una pena porque te fuiste ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste y ahí me quedé muy triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Mi sabor, mi sabor A los caminos yo recorrí, pensando en contra de allí Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor